Qué hermosa eres. Esto es más grande que yo, Bianca. Es que no quiera, entiende que no puedo. No puedo. A hablarle, a decirle todo. Porque yo no soy una cobarde como tú, Bruno. Bruno, yo estaba dispuesta a enfrentar el mundo por ti. Bianca. No, no, no. Tú me dijiste a mí que me amabas, Bruno. Y tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Que nada ni nadie nos iba a separar. Tú siempre decías que nunca te iría si no quería bien. No luchar por lo que quieres. Solo tiene un nombre si ama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres. Si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba. Yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices, me faltan las ganas. Otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedarás. Ahora lo pienso con que me quedé. Tiempo perdido, quizás lo he ganado. De echarte de menos a decirte, che. Dijiste que me ibas a cuidar, que me ibas a querer siempre. Bianca. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo éramos tres. ¿Por qué somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también? El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el fila. Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que está contigo. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? ¿Por qué tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir? ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te haría feliz. Reviento porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Re 아니라 a veces ni yo me entiendo.